Hola que tal, les saluda Lucas Vader y aquí estamos nuevamente en un nuevo gameplay de Pokémon Fire Red En la última vez estuvimos tratando de llegar a la cima de la torre Pokémon pero lamentablemente no nos dejaron Así que vamos a ir a ver a otro lugar a ver que podemos encontrar Vamos a seguir nuestro recorrido y bueno, he estado hablando con... Bueno, en el video anterior estuvimos hablando con algunos personajes aquí y bueno, todos básicamente concuerdan en lo mismo Que este es el lugar donde la gente viene a enterrar a sus Pokémon cuando mueren Es algo triste ¿Tengo otra Nougat? Creo que tengo otra Nougat pero no estoy 100% seguro Sí, hay otra Nougat Tengo dos Rare Candies, esto ya me dijeron que los tengo que guardar Así que eso no lo voy a tocar Lo que yo no sé es si Tom... No sé si darle Level Lasting a Tom... Para que no evolucione porque Tom parece que me está recu... Tom es el que me... Tom es el que me encontró una... Red Candy Que monza, a ver, tengo a Chukutsu, Leo, Tom... El único que está débil es Rokko Creo que lo voy a... Tengo Steam 26, Leo 26, Tom 22, Chukutsu 25, Silverhop 20 y Rokko 19 Quisiera llevar a... Quisiera entrenar a los demás Pokémon pero... Y ahí viene el viejito Llevo... Se Сергief Necesito Un separator Un suhiendo Un suhGS Es super efectivo ¿Qué piensas hacer, amigo? ¡Bite! ¡Ah, no me quedo! ¡Waterpulse! ¡Bite! ¡Y eso sí, que vale más! ¡Fullpix! ¡Sí! ¡Mandemos a Golfe otra vez! ¡Bite! 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 que? otra vez que? usan ataques de fantasmas o psíquicos? por favor vamos loco come on oh damn otra vez me lo sacas ya quiero ya están empezando a pagar mas mas billetes de sujetos ya están empezando a pagar mas hay algo aqui? otro me out 12-0 12-0 11-0 12-0 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Rocco! ¡Rocco! ¡¿What?! ¡Vaya, finalmente! ¡Oh, oh! A ver qué te parece esto, Icana. No, 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 no. ¡Ahí está! No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 No, contaremos furia dragón otra vez. Pulso de agua. Si, como sea amigo. Si, como sea amigo. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Nuestro destró lo que fue. Contra lo que fue. Como sea amigo. Ife. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 50 puntos ¿Y aquí? ¿Qué pasó? Ok. Estos dicen que están, este... Ah, me imaginaba. ¡Vuelto! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde está? ¿Qué es esto? ¡Bien! Esta ciudad sí que es grande. Rocket Game Corner? Veo que hay muchos del equipo Rocket por aquí, pero no me quiero enfrentar a ellos todavía. Me parece que voy a tener que venir al centro de Pokémon aquí. No tengo ningún Pokémon tipo fuego. Necesito un fuego. Tengo un Voltro, pero necesito entrenarlos también. A ver tú. ¿Y tú? PoliWat. Por PoliWheel. Con Ocean Waterstone. Olé, rad. Ravet, Ravet. Trainer Tips. Extra quality boosts the quality movement techniques. Ok, de acuerdo. Celalon City. Aquí hay un gimnasio Pokémon. Aquí hay un gimnasio Pokémon. Un Pokémon de... Erika. Casi la mayoría son tipo plantas. Y no tengo ningún Pokémon de fuego o veneno. No sé cuál es... No sé cuál es la especialidad de ella. Hay un señor que me gustaría hablar con él, pero... ¿Cómo llego a él? ¿Cómo llego a él? Store Department. Bueno. Veamos a ver qué hay aquí. Service Content. Trainers Market. TV Game Shop. Wiseman Gift. Y Drug Store. Rooftore Square Vending Machines. Ok, gracias. Gracias. Es un teléfono. Better no usarlo. Ok. Si se que no hay que usarlo. Second Floor. Ok. ¿Qué hay aquí? Qué bueno. Wow. Aquí venden entermes. It's amazing. I love it. I think I should have them. Brick Break. An attack that breaks any barrier. Like light screen and reflections. Ok. Secr... Zicclic power... Track. I may have an instant effect. Invalent with the terrain. Ok. Oh, no. Sinceramente quiero este Pervin. Son 15.000, no me importa. Oh, vaya. Ahí está. Bueno, he comprado algunas superpociones. Tengo cero. Un antídoto. Necesito comprar algunos antídotos. ¿Cuántos textos tengo? Solo tengo tres animales. Con dos más está bien. Ok, gracias. ¿Y tú, niña? Revive. Podría comprar el Revive. A ver, ¿de aquí qué hay? Original Trainer. ¿The Trainer got it? ¿What? Counter. Ok. Only once. ¿Es that ok? Sí. Counter. Ok. Leo lo puede utilizar y Stink lo puede utilizar. Que sea Leo que nos dice. Donc, Resistiramente. Continuar. Calvary. Você te despedida del ebeno lo cual el aliento. Necesito. ¿ saladario? Financial. année. Now, detalligenous moves... ...that counters. ...any physical hit... ...with double the damage. Ok, pero eso creo que son ates físicos Vine, rat, leech, seed, and spikes Focusing energy Ok, perfecto Gracias ¿Y qué es esto? ¿Eh? Dice Super Smash Como este es un remake y como cuando este juego salió estaba el... Como este juego salió cuando estaba el Game Boy Y estaba el Super Nintendo Si a White Pokémon appears, puedes distraigirlo con Pokedoll You can run away while the White Pokémon is distracted Oh, ok Ok A ver que hay que... Pokedor Retromale Firestone, aquí está la Firestone Thunderstone, Waterstone, Lifestone Ok La única que no está es la Moonstone Por lo menos ahora ya entiendo donde puedo encontrarlas O si puedo comprarlas Se da muy bien por qué quiero una Waterstone Si, muy bien La Everstone Ok Feinchecker Helix Fossil Tengo este Stardust Star Piece A sharp and pretty game that sparkles in a red color It can be sold at a high price Tengo el Star Piece Y tengo el Stardust Creo que mejor averiguo para que sirven esos antes de venderlos Gracias Tom, ¿tienes algo ahí? No, Tom no ha recogido nada Cuarto piso Que vamos al quinto piso Estamos explorando esta área A ver A ver ¿Qué tienen aquí ustedes? Attack Defense Speed Special Aquarius Directive Ok A ver A ver HPYOT Protein Iron Calcium Zinc Carbos Quienes lo que son muy caras estas cosas Aunque podían ayudar Y aquí venimos ya a la azotea Fresh Water Zodapot Enemone Ok Ok Esto es lo que necesitamos Ok Fresh Water Otra Fresh Water Y el Zodapot No hay que le MT16 Light Screen Oh Es a move That weakens The power Special attacks By your foe Ok Vamos a ver Acá damos otra botella de agua Vamos a ver Acá damos otra botella de agua No 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 Dame a piso Se siente medio al lado eso Gracias señorita Muchas gracias Ahora ya sé donde conseguir las piedras Tengo que ser listo para esas piedras Ok Entremos a estas Estoy viendo Bueno y aquí que es Es Sure do fancy That party gun But it's hard to win In a slot A ver Que es esto Ok Me pueden decir Que es esto A coin case Is required Coin case Y aquí que es Este lugar Welcome to the Do you need some coins 50 coins Por mil 500 coins Por diez mil No please Can I play again Ok Esta es una especie De cosa De Fuego Y déjenme decirles Yo No sirvo para esto A ver Cuanto tiempo llevamos ya Uy Casi una hora Bueno Vamos a dejar aquí Este gameplay Y Vamos a ver En el próximo gameplay Ahorita Voy a seguir grabando Solamente que voy a dejar Este gameplay Hasta aquí Así que Nos vemos En el siguiente Ok Ok Ok